Intendente, nueva entrega de escrituras, en este caso 200 familias. Sí, una gran alegría porque uno sabe lo que es, lo que representa para la familia una escritura, ¿no? Es realmente, uno lo vivió en su casa paterna, en la casa propia, el trabajo que significa llegar, los costos que suele tener, y en este caso, bueno, la alegría que los vecinos puedan acceder a la escritura, que esto significa, más allá del documento, también significa una proyección, ¿no? Es el documento que garantiza la propiedad para ellos, para los hijos, para los nietos. ¿Cómo hace la gente para poder acceder a tener la escritura a través de la ley Pierre? Bueno, a ver, acá tenemos distintos instrumentos, ¿no? Para la ley Pierre pueden acceder a distintos tipos de operaciones, incluso algún tipo de sesión, de todo el proceso, estos se pueden acercar al municipio y ver según la situación particular, también están los vecinos que pertenecen a algún complejo barrial, donde está el Instituto de la Vivienda, los distintos instrumentos que hay, lo mejor es que se asesoren en el municipio. En particular, lo que son del Instituto de Vivienda, siempre nos colocamos a que la cuota social tan baja que se paga para poder cancelar con los plazos que del Instituto de Vivienda, que son extensísimos, con una cuota que prácticamente no tiene ajuste por inflación, valores muy bajos, que no llegan a los 300 pesos, que cumplan con ese compromiso, los planes de Cobiara, más altos, más bajos, traten de cumplir. Independientemente de esto, siempre avanza el proceso de escrituración. En este caso tenemos muchos vecinos de planes del Instituto de la Vivienda, algunos con Cobiara. Así que este es parte de un proceso que va solo, que ya saben que lo que estamos trabajando, impulsando desde el municipio. Convocamos para hacer los censos habitacionales, quién está ocupando la casa. Este es un proceso largo que los últimos pasos van a percibir el vecino, es el censo, es la publicación de impugnación sobre quiénes fueron censados, la convocatoria para toma de firma, que lo hicimos aquí mismo hace menos de un año. Y finalmente, este que es el momento final, ¿no? Bueno, ayer estuvo el Ministro de Gobierno y también se habló sobre la temática de los barrios Luz y Fuerza. ¿Qué se puede llegar a hacer con él? Sí, Luz y Fuerza y el otro expediente que hemos iniciado, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales. Son dos proyectos que estaban avanzados. Luz y Fuerza estaban muy avanzados. Su proyecto se presentó en 2009 y después este no tuvo más novedades ni avance. Así que en conjunto, desde que asumimos, en conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza, comenzamos a tratar de resolver entre los dos para destrabarlo. Se consiguieron dar pasos muy importantes, como es la transferencia de la tierra al Instituto de la Vivienda. Y en ese momento ya tenemos algunos pasos que estamos dando, completando formularios nuevos. Todo lo que estaba, toda la documentación, prácticamente prescribió. Estamos con documentación nueva, que significa un trabajo grande que está haciendo el Sindicato de Luz y Fuerza. Y estamos acompañando desde el municipio, también con el trabajo que nos genera. Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, acá la realidad es otra. La tierra todavía no está comprada. Y estamos tratando de acordar con el Sindicato y con el Instituto de Vivienda que se llegue a algún acuerdo de intención para poder tener la certeza de que el convenio va a seguir adelante, que no se puede firmar hasta no te comprar la tierra. Entonces, para que puedan comprar la tierra, definitivamente, tranquilos, y mediante ese acuerdo o convenio, tener la certeza que el proyecto va a avanzar. Con el Ministro también estuvieron haciendo recorrida de las obras. ¿Qué opina el Ministro de cómo va avanzando? Está muy conforme y muy contento porque... La verdad que más allá de lo que nos tocaba en obras, por lo que nos corresponde por CUD, que realmente lo que eran las obras básicas, que venían como fueron a todos los distritos, era un volumen bajo de obras. Por esta relación, bueno, que se vio ayer, que quedó ya prácticamente blanqueada, que tenemos con el Ministro, él nos acompañó y de alguna manera nos guió también para poder gestionar muchas más obras de las que nos correspondían, digamos. Así que, bueno, estuvimos recorriendo algunas de ellas. Bueno, se quedó muy conforme. Hay algunas demoras que también se comprometió a destrabarlas. Así que, seguimos trabajando. Muchas gracias. A ustedes.